¡Gracias! Comienza con un corrector líquido, para ocultar las ojeras y la hinchazón que tienes por la desvelada de la anterior. Utiliza una buena base para sombra. Esto hace que el color sea más intenso y se fija durante más tiempo. Comenzamos con una sombra color durazno en la parte interna del ojo. Puedes utilizar otro color siempre y cuando esté un tono más claro que el siguiente. Tomamos una sombra café, que es lo que hace que nuestro ojo se vea más redondo y va a rebajar esa hinchazón que tenemos y hará que nuestro ojo se vea más grande. Ahora tomamos una sombra gris a un color más oscuro, simplemente para remarcar esto que te acabo de decir. Fíjate que esta simplemente va en la esquina del ojo. Infumina bien para que no se haga tan marcado y quede más natural. Ahora vas a aplicar sombra café en la parte de abajo del ojo, enfocándote más en la esquina externa. Toma tu delineador negro favorito, siempre y cuando sea líquido. Dibuja una línea casi exclusivamente de la mitad del ojo hacia afuera. Fíjate cómo hice lo mismo en la parte de abajo del ojo. Dibuja la misma línea pero abajo. Ahora toma un lápiz y marca esa misma línea pero trata de difuminarlo llevándolo para abajo. Fíjate que no llego a la esquina interior. El color tiene que ser más fuerte en la esquina externa. Esto ayuda a disimular las bolsitas. Remarca lo que hiciste con un delineador líquido si quieres que el color sea más fuerte. Voy a dibujar unas pequeñas pestañitas para que el ojo se vea más grande y tenga más expresión. Esto es por gustos, obviamente. Ahora toma una sombra negra y lleva esto justo en las esquinas del ojo, debajo de donde pusiste el alineador y por encima. Nuestro maquillaje hoy como puedes ver se centra todo en la esquina del ojo. Enchina tus pestañas. Una recomendación es que lo hagas en la base, en medio y en las puntas. Esto hace que no te queden como cuadradas. Aplica pestañas justizas si es de tu gusto. Aplica rímel. Yo te recomiendo uno natural como de aguacate o mamay porque estos ayudan a fortalecer tus pestañas y al contrario de otros las quiebran. A menos que tengas una larga noche te recomiendo uno químico. Pon tu alineador blanco en la línea interna de tu ojo. Esto hace que se abra y se vea mucho más grande. Y claro que ayuda a disimular lo cansado. Arregla tus cejas. Recuerda que unas cejas bien peinadas y bien pobladas enmarcan mucho su rostro y le dan mucha luz a tu mirada. Aplica tu base favorita. Y como estamos en tiempo de calor te recomiendo una muy ligera. True Match de L'Oreal. Tiene esta con pigmentos que en realidad es bastante ligera y se adapta genial a tu piel. Yo lo aplico con los dedos porque el calor de las manos hace que se funda mejor. Aplica tu corrector favorito. Este es líquido y en realidad es muy espeso. Sirve para cubrir exactamente esas zonas en las que te te más ayuda, en especial en estos días en las que te desvela. Voy a aplicar polvo suelto porque es mucho más ligero. Ahora voy a aplicar un polvo corrector oscuro justo debajo de mis pómulos para hacer mi cara más delgada y afinar mucho más mis acciones. Ahora con un rubor rosa lo voy a pasar por encima de ese, llevándolo en círculos para que le dé una tonalidad saludable a mis mejillas. Aplica rubor en la punta de nariz y hace que estés alfine muchísimo. El iluminador va encima de las mejillas. Ayuda darle luz a tu cara y en realidad se ve mucho más radiante. Un tono suave en los labios como el que estoy aplicando hace que mi piel y mi cara se vean mucho más relajada. Aplico un poquito de color más fuerte justo en el centro para que mis labios se ven más rellenos, al igual que el brillo labial. Gracias y no olviden suscribirse. Adiós.